La situación con el volcán de Cumbre Vieja en La Palma tiene a todos expectantes. Este domingo se han registrado varios desprendimientos de tierra que han acabado cayendo al mar, haciendo creer a muchos usuarios por las redes de que la lava del volcán ya habría llegado al agua, como es lo que se espera que ocurra en las próximas horas o días, aunque este hecho aún no se ha producido. Según se ha indicado en la rueda de prensa del Plan de Emergencia Volcánicas de Canarias, estos derrumbes son procesos erosivos marítimos normales, que aunque impacten a la vista después de todo lo ocurrido con el volcán, no tendrían nada que ver entre sí. Os dejamos con las impresionantes imágenes, coméntanos aquí abajo tus opiniones y suscríbete para más noticias.